Corazón que la historia cambió y de nuevo los cielos abrió Lo sencillo lo hacía brillar con su palabra Corazón que calmó tempestad, que dio vista a los ciegos y paz Que limpiaba las almas del mal con su mirada Hizo nuevas las cosas que nadie quería tocar Dando luz a lo oscuro lo hacía otra vez palpitar Late, late, late fuerte, danos vida Fuego ardiente, santo, santo, tú eres santo Dios de gloria, rey de reyes Corazón que mi vida cambió, que abrazó mi sequía y dolor Con su fuego mis hilos cortó y me dio alas Sus heridas me han hecho sanar Con su cruz él me dio libertad Convirtió mis espinas en flor, fue mi consuelo Y no hay vidas que viva para yo poderte pagar Hoy te entrego mi vida para poderte consolar Late, late, late fuerte, danos vida Fuego ardiente, santo, santo, tú eres santo Dios de gloria, rey de reyes Hoy le grito a este mundo que hay Dios Que es eterno, inmenso su amor Que está vivo y en su corazón está su anhelo Que te sueñe tu nombre en sus manos escrito y ya está Y si en él tú confías milagros tus ojos verán Late, late, late fuerte, danos vida Fuego ardiente, fuego ardiente, santo, santo, solo tú eres santo Dios de gloria, rey de reyes Late, late, late fuerte, danos vida Fuego ardiente Santo, santo Solo tú eres santo Dios de gloria Rey de reyes Dios de gloria